How I miss the love of the night Llegó el momento de ponerle preso a tu alma Mi alma Pero si fue él Ay, pero si fue él No me pidas justicia Justicia se le pide a... Y yo Soy el diablo Tu alma y te salvo No, no, por... Te salvo Y mujeres Las más bellas del mundo No, no, no ¿Y dinero? ¿Dinero? ¿Tinerito? Un poco, no Poder No, 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 no quiero tu poder Obviamente no sabes nada de la vida Sos vos el que no sabe nada De autos No, 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 no to... ¡Aquí va a la vida! ¡Aquí va a la vida! Gracias.